y qué tal amigos de youtube les habla windows green y aquí les trae un nuevo vídeo tutorial en el que estaré enseñando a cómo solucionar el problema del texto en el lado photoshop cs6 ok comencemos con este vídeo bueno lo primero que haremos es abrir el lado photoshop cs6 lo abrimos y le ponemos en español obviamente y esperemos a que cargue y bueno gente y aquí está abierto el programa como pueden ver recientemente lo acabo de instalar y bueno voy a quitar esta configuración y voy a crear un nuevo proyecto para que vean cuál es el problema aquí dejamos tal como está y bueno y bueno gente ya una vez que tengan el fondo blanco aquí tal cual como pueden ver vamos a seleccionar la herramienta de texto ok y le damos clic aquí y bueno aquí escribimos lo que sea ok no es necesario que escriba una palabra en específico y bueno gente aquí como puede aquí escribimos lo que ustedes quieran ok y bueno cuál es el problema del que les estoy hablando el problema es que a la hora de escribir aquí en el photoshop no se ve el texto no se muestra en mi caso como ya lo he solucionado si se puede ver pero a ustedes si tienen el problema del que les estoy hablando no se verá el texto a la hora de escribir a menos de que lo muevan de un lado a otro y por ejemplo si borran yo que sé la letra aquí la h la borramos y bueno como pueden ver de mí si se borra pero a ustedes no se les verá o sea ese es el problema de que a la hora de escribir aquí en el photoshop no se muestra el texto y bueno y para hacer que se vea el texto tienen que moverlo de un lado a otro y bueno esto realmente es un problema muy molesto especialmente para hacer miniaturas o para yo que sé para poner todo tipo de cosas no aquí en el photoshop y bueno gente si tienen este problema del que les estoy hablando les estaré enseñando a cómo solucionar el problema del texto del adobe photoshop cs6 cabe recalcar que este tutorial es solamente para la versión cs6 de photoshop si tienen la versión cs o otro tipo de versión cs5 o bueno la versión que ustedes tengan pues no sé cómo será de solucionarlo yo lo he solucionado aquí en esta versión de photoshop pero bueno si tienen esta versión en la cual supongo que es la más reciente hasta ahora pues les estaré enseñando a cómo poder solucionar este problema ok pero bueno ya dejando de mucho rollo empecemos con el tutorial que se van a ir a la parte superior del programa dan clic en edición y luego buscamos acá abajo en donde dice preferencias en preferencias buscamos aquí en donde dice texto dan clic y les aparecerá esta ventana aquí en esta parte tienen que elegir entre hacia oriental o oriente medio por ejemplo si tienen el mercado aquí en donde dice hacia oriental pues le marcan acá abajo en donde dice oriente medio y viceversa bueno tienen que cambiarlo dependiendo la configuración que ustedes tengan en mi caso yo lo tenía en asia oriental así que para poder arreglar el tuve que cambiarle a oriente medio ok y a una vez que hagan esto simplemente dan clic en ok y para que haga efecto ya que obviamente esto no va a cambiar nada esto hace efecto después de cerrar el programa ok lo que tenemos que hacer es cerrar el lado photoshop lo cerramos no guardamos esto ok y lo volvemos a abrir nuevamente esperemos a que cargue ya una vez que cargue así mismo creamos un nuevo proyecto y cuando vayan a poner texto simplemente escriben lo que ustedes quieran y bueno escriben lo que ustedes quieran y como pueden ver ya se les verá el texto en el programa de adobe photoshop cs6 y bueno gente como pueden ver ya se ha solucionado este problema ahora pueden escribir todo lo que ustedes quieran dentro del programa de adobe photoshop cs6 y ya no tendrán ese molesto problema de que ya no se ve en las letras no se ve nada de lo que ustedes escriban así que bueno es básicamente esto es lo que se tiene que hacer para poder solucionar este problema ok y nada gente esto ha sido todo por hoy a por cierto ahora mismo estoy grabando con él con el celular porque obviamente me quedé sin micrófono y bueno tuve que recurrir al loquendo pero loquendo está bien chafa cabrón así que bueno tuve que hacerlo no sé es más complejo grabar así con con la pinche cámara del celular pero bueno ya la en fin espero que les haya gustado este vídeo si es así dale like suscríbete a mi canal para ver más y mejores vídeos compártelo en tus redes sociales y nos veremos en un próximo vídeo tutorial adiós y hasta la próxima chao